No, formación, espérate, estoy de formación, ¿qué es? Puntos básicos, este tutorial te enseña los controles, vamos a hacer los tutoriales, puntos básicos Che, hemos empezado muy fuerte Me han contado un rollo de que tengo que buscar dinero y que tengo que buscar no sé qué rollo de combustible Y no sé qué hacer con mi vida A ver, ah, ya estás aquí, seré breve, ya que eras la sexta persona a la que guío hoy y la verdad, me estoy cansando ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Estás en una sala de rehabilitación automatizada, sufriste una experiencia traumática Estabas en un estado continuo de alarido y cagándote dentro de tu mono de trabajo Bueno, empezamos fuerte Esto sí parece más arrejón El doctor Happy decidió que necesitaba ayuda ¿A qué tiene huevo el doctor feliz? No me acuerdo de nada Pues qué bien, así se reduce la probabilidad de sufrir pesadillas y recuerdos traumáticos Es un efecto secundario normal, aunque molesto de la medicación Ahora tienes que reaprender lo básico como usar los brazos y las piernas En cuanto lo domines podrás irte y así conseguir dinero para pagar las facturas médicas Y no hay seguridad social Y no hay seguridad social de mierda Es con los capitalistas Facturas médicas Facturas médicas Vamos, comencemos Intenta mover esas extremidades, ¿sí? La puerta se abrirá cuando oprimas el botón Aunque está un poco lejos Entendido y di Venga, para allá ¿Dónde está? ¿Y ahora qué? No me he dado Está muy chulo lo de la misión Doctor Happy Para coger un objeto, señáralo con el cursor y usa el botón izquierdo Porque yo lo quiero Esto tengo que coger Lo cojo Soca Tarjeta de identidad Pues muy bien Tarjeta de identidad para mí Tarjeta de identidad, vale Ya lo tengo Oprime ese para bajar la plataforma hacia la escalera Para abajo Los dispositivos se rompen Repáralos con la herramienta adecuada Oprime E para cerrar esta instrucción Pueda encontrar objetos en los contadores Usa el cursor y el botón izquierdo del botón Detornillador Vea, de ahí como uso la tonilla, ¿no? Botón derecho, ¿no? Ahora, repará Bien hecho Ahora espera a que la bomba expulse el agua de la habitación Vale Vale ¿Y cómo abro? Recablear ¿Eso qué es? Ah, recablear, vale Ah, que ya puedo pasar ¿Eso qué es? Bombe pequeña Botón izquierdo de ratón Interactuar Vale Armario de suministro Botón izquierdo de ratón Bueno, de momento vamos a hacer el tutorial Tutorial, ¿eh? Cuidadito A ver Dice... Armario de suministro Tanque de combustible para soldar por los pillos ¿No? Vamos a pillarlo Lo que tengo que averiguar son... A ver Esto A ver A doble clic en un objeto para equiparlo Arrastra un tanque de combustible para soldar hasta la herramienta para insertarla ¿Cómo? Pero... Coño Para apuntar la herramienta o arma, mantén el botón derecho abrosado ¿Qué es lo que hace con la escalera? Equipo Equipo un traje de buceo para nadar bajo el agua Venga ¿Qué no? Dice Equipo un traje de buceo para nadar bajo el agua A doble clic y sobra Cuidado El traje de buceo está vacío Y no puede respirar Busca un tanque de oxígeno Me cago en la leche Quítate el traje ¿Cómo me quito el traje? Coño ¿Cómo me quito el traje? Ahora Ya me lo he quitado Ya me lo he quitado ¿Por qué no me puedo quitar el traje? Ya está Ya puedo respirar Ya puedo respirar He buscado un traje Un traje de oxígeno ¿Qué no? La venta para ser un submarino parece tener más plantas que un corte inglés Vale Sala de Ah, sala completada Vale Voy a buscar oxígeno No sé si hay oxígeno aquí Está cerrado Tengo que buscar un tanque de oxígeno Y esto es tanque de combustible Me está volviendo loco El sonido ambiente me está volviendo La musiquita Me está volviendo loco Prevención de corta Dispositiva de entrada Así me ha dejado Porque de verdad Me estaba volviendo loco Bueno, vamos a buscar el oxígeno Como baja ¿Eh? 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 ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Habrá oxígeno ahí? A ver A lo mejor me tengo que poner el traje A lo mejor me tengo que poner el traje Y buscar el oxígeno aquí abajo En el armario este Vamos a probar Dice tanque de oxígeno Capacidad normal Ah, pero si lo tengo ¿Estante? Pues yo esto no lo he visto Voy a coger todo el oxígeno que pueda Ahí Vamos a coger ¿Y dónde está el estante este? Casi lleno de traje de buceo Pero yo lo que no sé De A ver Pero el estante es del traje, creo A ver Que yo me entere Si yo cojo este traje No me entero bien de 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 cómo me pongo el traje este Vale, tengo el traje Me lo pongo El estante Me llevo Me voy a llevar el oxígeno Ahí Vale, más o menos lo entiendo Como baja la calera Porque baja la calera así Armario de acero Venga, llave inglesa Ahí Aquí que hay que usar la llave inglesa Bomba pequeña Botón izquierdo Venga, llave inglesa Ahí 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 Reparar Reparar No, más o menos Hay que acostumbrarse un poco A la multimedia No se puede ser tan ¿Por qué hacéis? Vale, ya me puedo quitar el traje ¿No? Me voy a quitarnos el traje Ahí Pero lo llevo encima El traje Vale O primero botón izquierdo Botón para detectar Con la bomba O botón despositiva A ver qué le pasa a esto Controlo automático Velocidad de bombeo Pero Esto no me hace falta ahora Abuelo multimedia Comenta Ya sabes que ese tipo Juegos a mí me deprimen Me frusto y lo suelto No tengo paciencia Hostia Pero ¿Dónde está mi traje? Aquí está Es simplemente acostumbrarte un poco Y tampoco se gasta mucho tiempo Una vez que te acostumbra Lo que pasa es que claro A nadie le gusta sentirse Sentirse como para fuera del agua Pero Estos juegos están chulos Cuando te pones Mierda No pensábamos que me gané Tan lejos En tan poco Este sector No está terminado todavía Como bien puedas observar Antes habla Antes había un nido De fangoraptores Pero estamos seguros Casi al 90% De que no queda ni uno A un fangoraptor Un momento Que vea un movimiento En tu cámara O no Oh no ¿Qué es ese ruido? Hostia ¿Eso qué es? Dice Bien hecho Completaste el tutorial De conocimientos básicos ¿Querés continuar el trabajo? Continúa Continúa Claro Vamos a continuar Porque yo no tengo ni puñetería Es muy socialista Estoy Pero si es tú ¿Qué tal te va? ¿Viniste a firmar los papeles Para entrar A un submarino? Pues sí No Ir al tutorial ¿Qué hago? No sé cómo se debe el dinero Comenta tú Dale A ver qué sale Veo la siguiente sala De la derecha Para continuar Es un poco ruso ¿No? El tema A ver Aprendí de capitán Agarrar Curar A ver Vamos a agarrarlo Hostia Que vienen Y me 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 ¿Me Puedo Me En Pero Que Soy Una Moza Que Clase De mujer soy yo cago la punta contra la ropa anda que me da vergüenza reina tarjeta de entidad que es de autoridad soy una moza está mucho más sentido te quiero aprendiz de ingeniero en conmigo va a hacer el amor ya sé que parezco un oso pero que no te importe venga vámonos vamos a hacer el amor querido abuelo multimedia comentas y tiene radio con canal red crean que hablan de como social inactiva aprendiz de capital no quiero ser que tengo que elegir aprendiz de mecánico de mecánico de mecánico mola aprendí de mecánico bajo está profesor pero y como bajo no hay ninguna flecha que aquí hay un hay un botón aquí o algo no o macho es que hasta que yo me acostumbre esto porque bajan así me gasta destructor no soporte de tinta que hola soy la jefa de ingeniería friar pero llámame kailik no hable que trae enamorado que la sala del reactor es el corazón del submarino aquí fluye la vida del mismo del mismo gracias a la energía que le corre por los circuitos y todas esa energía se genera en esta belleza de aquí cual belleza de que me está hablando madre mía que mujer más fea en este juego aunque reactor nuclear puede sonar algo fuerte al principio por eso por eso de la radio radicación invisible no hay nada que preocuparse la radicación invisible que es como yo que radiación si lo comparamos con otras cosas más peligrosas claro pero la sala del reactor está muy bien protegida y bien eso sí tengo una cosa en cuenta escúchame bien no introduzca todas las barras de combustible que tenga en tu inventario a la misma vez en serio no lo haga cada barra de combustible aumenta el calor generado por el reactor mucho calor es igual a fuego y de ahí a una fusión y luego boom es una muerte rápida mucho mejor a que te capturen los piratas bueno los piratas garrapatas vale muy bien en serio no lo haga cada barra de combustible aumenta el calor que sí que entendió para no ponernos en peligro te daré una barra de combustible te enseñaré cómo introducirla yo sé cómo se mete en la barra yo tengo una barra como bartolo a ver venga dame la barrita me toca la barra para la combustible dice interactúa con el reactor arrastra la barra porque tampoco es muy complicado ¿no? ya está a ver cuando el control automático esté habilitado el reactor operará solo aunque reacciona los cambios de energía mucho más lento que una persona cerrar información esto que es potencia ¿qué hago? le doy algo voy a darle algo un poquito más, más potencia ahí, cerrar información un arranque básico para el reactor sería algo así uno inserta la barra de combustible acciona el botón de encendido y apagado y activa el control automático parece fácil ahora no 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 buen trabajo si te da muy bien ya tenemos energía mira cómo se encienden todas las luces lo logras tú fue muy fácil pues sí que ha sido fácil no te confías tanto ¿eh? cambiamos el control manual pero ¿por qué? el control manual tienes dos controles el primero de la izquierda es la tasa de eficiente el segundo es el de el de la derecha el rendimiento de turbina aumentar la tasa de eficiente provoca que el reactor consuma más energía y genere más calor se usa para girar la turbina y a su vez genera electricidad no entendí esa mierda la tasa de eficiente vale vale bueno más o menos se puede entender que uno es la potencia y el otro o sea el límite ¿no? que tiene la nave para gestionar la potencia cuanto más rendimiento tenga la turbina más intentará el reactor generar electricidad y el rendimiento muy alto comparado con la tasa de fisión el reactor se enfriará y si eso es demasiado bajo se sobrecalentará bueno que hay que mantener equilibrio ya está ese es verde y ese es la zona verde de la derecha tampoco ha complicado dice por cierto residen en Evil 3 a 8 euros en Eneba he pasado a otros pueblos he pasado a otros pueblos pero es que en Evil 3 hombre el 2 está chulo tío está bien pero el 3 yo ni lo he probado eh lo tengo para playstation 4 entonces mira más sencillo mantén el indicador izquierdo y lo verde y mantén el lo que he dicho yo entonces ¿para qué molestarme en hacerlo manualmente? buena pregunta ¿ha estado en un submarino y se ha ido la luz? eso significa que el reactor estaba en control automático y el capitán hizo una maniobra sin preaviso el control automático regresa mucho más lento que el manual y tarda más en compensar una subida de energía necesaria ¿puedo probarlo? ¿puedo probarlo? o sea le quitamos el control automático antes claro vale 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 y se lo apago y se lo enciendo y se lo enciendo y se lo enciendo abuelo multimedia eh comenta aún no terminé el village también tengo el red 2 pero en pc vale todo lo hemos hecho dice el puente dice el puente a ver a ver ahora que damos la bienvenida a la electricidad las cosas están que echan chispas por aquí ¿verdad? que no te intimiden estos cables están donde tienen que estar me aseguré de ello entendido hoy de venga cuéntame esta sala está llena de cajas de conexiones toda esta energía que viene del reactor tiene que distribuirse y es ahí donde las pc o cajas de conexiones entran en juego cuando se rompan y lo harán los dispositivos están conectados a ellas dejarán de funcionar tu trabajo es que eso no pase porque se rompen buena pregunta ingenieros con una gran habilidad de los puestos de avanzada que crean dispositivos más asistentes al daño pero eso ahora no importa mucho a muchos capitales les gusta pisar el freno a fondo y también el acelerador así se pueden fumar un cigarro mientras el submarino sigue su curso esas fluctuaciones en la potencia son lo que estropean los dispositivos electrónicos la gran mayoría de las bases como a mí si es poco lo que están contando luego está el agua claro el agua y la electricidad no se llevan bien cada vez que entre agua en el submarino algo se romperá entonces me quedo aquí en una esquina con un destornillador durante el viaje básicamente sí a no ser que aprenda a hacer reparaciones rápidas va a tener mucho tiempo para otras cosas deja que te enseñe interactúa con la caja de conexiones y haz clic en el botón de reparar rápidamente a ver a ver ahhh ¿cómo, cómo, cómo? espérate es esto, ¿no? ¿dónde está la caja esa? es esto lámpara vale, hay que coger esto ¿eh? o sea, para hacer una eléctrica o sea, para hacer una eléctrica pues que mujeres más feas, coño nada mal pero mira esa luz sigue apagada a qué luz se refiere esto, ¿no? y eso creo que quité un cable a conectar la caja de conexión a la lámpara aquí la tengo y quiero que la conectes tú pues con un destornillador en una mano y el cable en la otra mira, te lo demostraré equipa el destornillador lo tengo ya equipado, ¿no? equipa el destornillador en el cable ah, que puedo coger las dos cosas reconecta la caja de conexiones con E hostia, esto va de... esto es técnico esto es prácticamente un trabajo cierra el panel actual y reconecta la lámpara con E con E con E como, como, como como no entiendo aquí no buen trabajo eso como es lo básico de ingeniería lo demás lo aprendedas por el camino ojalá todos los estudiantes fueran tan excelentes como tú espero verte por aquí por ahí bueno, pues ya está ahora qué vámonos bien hecho, completaste el tutorial de trabajo quieres reiniciar y probar otro extinto vamos a ver yo quiero la pasta vamos a reiniciar desde la pasta que supongo yo que es un capitán el capitán maneja el submarino se ocupa del sonar y lo ordena a traer a la tripulación pero y quién en espérate ingeniero ya lo de la pasta inglesa entonces mecánico el ingeniero no está en el mecánico el puesto de mecánico se encarga de mantener los dispositivos de maquinaria a punto como el motor la bomba para que el submarino vaya como la seda también se encargan de soldar la fuga que haya en el casco y gracias a la gran habilidad que poseen con la herramienta eso suena muy mal eso suena muy mal y la gente entonces qué es el médico el de la pasta el médico se encarga de tratar a la tripulación desde vendar pequeñas heridas a administrar drogas y nos ponemos lo peor pueden hacer una rcp para salvar la vida a un compañero caído comenta y puesto de cocinero no pero lo que no averigüe yo a el puesto de para conseguir dinero dinerico qué guapa soy madre mía qué atractivo pete que hay más puestos no agente mecánico pues yo no sé y este tío que es sale silla de oficina y este tío no es nada no vale yo creo que más o menos pete vamos a hacer otro tutorial quizá el de médico no vamos a hacer de médico espérate aprendí de médico venga ya está no soy aprendiz de médico con este no puedo hablar pero supongo yo que ya puedo empezar no tutorial a ver tutorial esto si comenzar tutorial a ver vale está ahí abajo venga vamos para abajo es que son muy raritos esto esto para abajo toma toma escalera toma como te quiero caleroides por fin vete 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 que no espérate toma 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 que te aproveches con la multimedia muchas gracias por pasarte por aquí oye esto que es la submarina que vamos a escoger y el juego está muy interesante me gustaría empezar a jugar en algún momento pero bueno dónde está el dónde está para empezar el tutorial para empezar el instructor acá abajo espérate que todavía nos queda un poco más de sexo de sexo submarino toma 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 a ver vamos a aprender a curar yo creo que con esto y con un bizcocho ya tenemos todo está aquí bien me llamo James Bean hoy seré tu guía cómo te llamas va qué importa acabamos con esto ya me va a explotar la cabeza la enfermería donde se guardan los objetos médicos y los tratamientos si un submarino tiene un fabricador médico un fabricador médico eso que mierda pero bueno qué lenguaje usar aquí fabricador médico también estar aquí algunas también tienen camas para que descansen los pacientes pero como el espacio reducido en un submarino algunos deciden no dedicar el espacio a tener una enfermería listo para empezar señor baja la mosquera pásame algo de morfina está en el armario de ahí eso es un armario de medicina común y corriente está en la mayoría de los submarinos y vamos para allá la de morfina llámame tonto bien tráela señálame con el ratón y oprime h para entrar en mi interfaz de salud en mi interfaz de salud h pero no va a estar el mío ah vale que está bloqueo ahí interfaz de salud h y donde la pincha esta es la interfaz de salud elige una parte del cuerpo para ver las dolancias que me afectan arrastra objetos médicos del inventario para administrar a una parte del cuerpo a ver que le duele la cabeza le meto con todo lo fuerte vale eso le vi en mi dolor de cabeza pero los temblores no se van no nos queda nada de naloxona pues me cago en la leche ¿verdad? pues tendrás que fabricarla busca la morfina y la estabilido es que se inventan las palabras estabili como es estabiloso estabilo estabilocina estabilocina es que se lo inventan hombre por favor por favor estabilocina busca morfina y estabilocina venga vámonos allí vámonos ven cariño ven cariño te voy a dar lo tuyo esto que es estabilocina muy bien ahí ahora que hago lo mezclo puedes crear la medicina en el fabricador médico es como uno normal crea cosas de los materiales que las pongas pruébalo forma de complicar las cosillas lo leo lo leo mira voy a hacer un buen work ahí y ahí botón izquierdo filtro morfina estabilocina que es lo que tengo que fabricar me hace falta algo ahí está naloxona antagonista opiáceo para antagonista pero más antagonista es el contrario del protagonista que coño tiene que haber su medicina a ver para tratar la abstinencia y la sobredosis de elementos opiáceos bueno pues lo creo introducen la morfina ya está antagonista dice una figura ¿no? un habilidad necesario para calibrar vale creo otro voy a crear otro ya está venga se lo vamos a dar mucha suerte al viejo drogadito este vamos a ver dónde está la ah que no he cogido perdón ahí ahí recuerda h para ver mi interfaz de salud que sí sí abstinencia de drogas toma ahí ya va me pincho otra ya no puedo hacer nada más por mí si quieres ser un poco más útil cargate de los pacientes que hay al lado y apaga la luz voy a ver si descansa un poco será el tío asqueroso pero vamos ostia hay una forma de atenderse ¿no? vamos a alguien una de ellas ¿dónde están? espete que están por aquí vale a ver esta gentuza que necesita a ver hay buenos pacientes aquí cada uno sufre una dolencia distinta para saber que le aflige toma este hack de escáner de salud mostrará que les pasa antes de que lo veas de primera mano ah vale muy bien pues lo quiero damelo cuando trates a un paciente la interfaz de salud te sugerirá los tratamientos en la parte inferior haz clic en una sugerencia para aplicar el tratamiento aunque también puedes arrastrar manualmente la medicina hacia la herida los armarios tendrán todo lo que necesites equipa el hack equipado vale trata a los pacientes trata el hack avaria hip las quemaduras se producen por la presión o descarga eléctrica las bandas y los sallos prácticos son el tratamiento más común las quemaduras también son específicas de ciertas extremidades así que tendrás que aplicar la cura a la extremidad correspondiente entendido muy bien a ver dice nivel normal de oxígeno quemadura al 15% y como como ocurre este muchacho que necesita quemadura aquí están las bandas vale este necesita vendaje hay que coger las bandas de aquí vamos a cogerlo todo no todo no habrá un botón para coger las cosas coño vale este venga vamos a curar este venda pues venda a ver a ver creo que me he pasado hostia pero que suelta el ojo a ver este nivel normal de oxígeno dice la psicosis suele ser provocada por otras fuentes pertenecientes a otros mundos se usa aloperidol como tratamiento pero en serio hostia que es un mondongo no vengo a tragar con esta gente dale aloperidol bueno aloperidol le vamos a dar a este hombre tío pero 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 eso no eso no es tratamiento no le das de eso que no está bien madre mía se ha bajado el pilón ese hombre pero ya está bajado no ahora ahora ya lo que tiene el cuento a ver tío lo que tiene ah dale morfina ya mi tonto le doy más bien hecho falta una cosa más aprender a hacer RCP vale vamos a hacerlo cuando alguien sufre un daño fuerte entra en estado crítico permanecerá inmóvil y se morirá si no recibe ayuda inmediata para reanimar a alguien antes de que muera abre su interfaz de salud y oprime el botón realizar RCP si lo consigue el paciente se estabilizará ten en cuenta que este proceso lleva su tiempo vuelve a la enfermería hay un paciente que necesita una RCP pero sin prisa hoy solo está fingiendo está fingiendo este no este no este no este no donde está este no no es bueno ah que es ahí que queda este vale ah que es aquí ¿a que es el no? ¿de dónde? ah que es el no? ¿que es el no? vale voy yo eso no una RCP buen trabajo te pinto un café Bueno, vale Pero es que nada Bien hecho, vale Hemos hecho el tutorial de médico Creo que voy a tener que hacer de capitán ¿No? Ok, empezamos con Que me molaría ya montarme en el submarino Y hacer cosas guays Tutorial Lo vamos a hacer de capitán Capitán, capitán A ver Venga, vamos a hacer de capitán A ver cómo va el tema De capitán Que yo creo que ha puesto más guay, ¿no? Venga Capitán, o sea Tú puedes elegir ser capitán Es que, tú imagínate Vas a entrar al ejército Entras como un sueldo raso Que eres prácticamente gilipollas Te dicen ¿Qué haces, capitán? Hola, soy capitán Sterner Soy tu profesor en el día de hoy Comenzaré con una pequeña explicación Sobre lo que significa ser capitán Y lo que tendrá un curso práctico Es muy importante establecer Una cadena de mando Así que te dirigirás A mí como capitán Dí Sí, capitán Lo entendiste Sí, capitán La sala de mando Es el cerebro del submarino Y desde aquí Se envían las indicaciones Ya sean de forma verbal O electrónica O la tripulación O a la tripulación Y los dispositivos El capitán El capitán Envía estas indicaciones Gracias al terminal de navegación O al monitor de estado Por ejemplo Ordenale a la tripulación Que arregle los dispositivos Haz que el motor Se mueva Al máximo de su capacidad O vacía los tanques de lastre Para que el submarino Suba o flote Coño, vamos a ser capitán ¿No? Función principal Del terminal de navegación Al mover el submarino A ver, botón izquierdo Ahí Como estamos en un entorno Sin iluminación Al sonar Es la forma más útil De encontrar terreno Objetos y vida Pues nada Pero yo sea es capitán El sonar Es la navegación por sonido Y tiene dos modos Activo y pasivo Mientras está en modo pasivo El sonar solo escucha los sonidos Seguirá detectando cosas Sobre todo si hacen mucho ruido Sin embargo Los objetos estáticos O el terreno No los detectará Hasta estar muy cerca Mientras está en el modo activo El sonar Emite pulso de sonido En un intervalo de tiempo Para que lo entienda Cada pocos segundos La onda de sonido Revelará el terreno Objetos y vida Esto es imprescindible Para no chocarte con nada Mientras vas a una velocidad normal ¿Vale? Por último está Está en pulso direccional El sonar activo Está muy bien Para descubrir cosas Pero también permite Que te descubran El pulso direccional Limita la dirección Del pulso de sonido Evita que aquello Que sea hostil Descubra A tu submarino Para que no vaya Dirigido a ella ¿Vale? Bueno Conectamos Determina de navegación El sonar Pruébalo Cuando quiera A ver Sonar pasivo Vamos a darle Sonar activo Bonito Minuto automático Activado Manteniendo en posición Para elegir la posición Que ahora sea Escribir la pantalla Gracias Esto es más guay Que el otro ¿Y qué es eso azul? Vale Hay un algo ¿Y ahora qué? Cuando te hayas Aclimatado A tus alrededores Toca mover el submarino Sí, capitán 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 Puedes navegar Con el monitor Del medio Del medio Utiliza una pantalla Táctil Moderna Tecnología De piloto automático El piloto automático Mantendrá La posición Del submarino Si tocas Haciendo clic En la pantalla El objetivo Del piloto automático Cambiará A la posición indicada Además El piloto automático Tiene información Sobre la ubicación De las puestas de avanzada E irá Hacia las posiciones Predefinidas Aunque no es Ni tan infalible Ni tan rápido Como la dirección manual Hablando De la dirección manual Si te gustaría Tener más control Sobre el submarino Te lo recomiendo Toca haciendo clic En la pantalla Y establece La velocidad del submarino Ejemplo Si quieres que el submarino Se mueva poco a poco A la izquierda Toca un poco A la derecha De la posición Actual del submarino Si quieres que suba O flote rápido Toca muy lejos Arriba de la posición Actual del submarino Eso tenemos que A verlo ¿Todo listo Para intentarlo? Sí, capitán Pregunta trampa No tiene todo listo No tiene todo listo Un submarino Se suele atracar Para evitar Que vaya a la deriva Y gaste combustible Primero Tendrás que desatracar Con el botón Rojo grande Que dice Desatracar Fácil, ¿verdad? Pruébalo Venga Primero desatracar A ver ¿Dónde está Lo de desatracar? Este no es ¿No? Espérate Esto es para El tema Alsona Prueba La dirección manual Venga Dirección manual Vale, vale O sea Esta es un perfil ¿No? Lo que estoy viendo Es un perfil Pero Atracar Vamos a atracar A ver Si Proba mal piloto Prueba las controles Para mantener la posición A ver O sea No entiendo Las cositas Que hay alrededor mía Que mierda son No A ver Velocidad de ascenso Ahora Estoy en la superficie ¿No? Dice Prueba los controles Para mantener la posición Ah, vale Que tengo que avanzar Hasta el puesto No puedo ¿Dónde está el puesto? Piloto automático ¿Dónde está el piloto automático? Mueve el drone Y practica un rato Cuando quiera Vuelvo a atracar Para atracar Alinea las cotillas De tanque Marcada en verde Oprime atracar Cuando esté En el bolito Espérate Pero Lo de manual Mantén la posición Estación Estación de Anit Puesto de avanzada Vale Coño Se ha salido A ver si puedo atracar Puedo subirlo Espacito Esto parece Más interesante Pero no Vemos Lo que hay fuera Atracar el drone Ahí que está Ah, se ve por fuera ¿No? Macho, como se atraca esto Más pegado Más pegado Se vea Ahora con el piloto automático Se podrá No No se acopla. Me cago en la leche. ¿Qué leche? Si tuviese una referencia visual un poco más clara, en vez de tanta lucecita. Quieto ahí. Bien, lo he conseguido. Bien, lo he conseguido. Vale, solamente tengo que alinearlo, coño. No te han pegado. Vale, pues ya lo he hecho, ¿no? Nada más, cadete. Ya puedes tomar el timón. Pero ser un capitán es mucho más que eso. No puedes hacerte cargo de un submarino grande a sola. Necesita la tripulación. Y esa tripulación necesita a alguien que los guíe. O irán por ahí como pollo sin cabeza. Uy, quería ir a leer otra cosa. Co, co, co. Bueno, si van sin cabeza, no. Olvídalo. Como capitán, ahora es responsable de la tripulación. Así que tendrás que darles órdenes. En resumen, tendrás que saber lo que se tiene que hacer. Bueno, estamos bueno. Ahí es donde entra el monitor de estado. Donde podrás ver qué necesita repararse. Puedes marcar estas salas con tareas y rezar para que alguien competente las se encargue. No tiene sentido. No te olvides de rezar. Antes de que la mierda se acumule, tendrás que ordenar a la tripulación que lo dejen todo como estaba. Así que tendrás que darle esas órdenes desde el principio. Vamos a probarlo en un submarino de verdad. ¿De acuerdo? Los otros cadetes estarán listos. Yo ya mismo. Sígueme. Va para allá. Corre. No, no corre hasta acto. Toma, toma, toma. ¿Dónde está? Ahí está, lleva. Toma, toma, toma. Espera, te irá por aquí. ¿Dónde está el submarino? Aquí está el submarino. Ahí. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Bueno, ya. Capitán estornar. Ya llegamos. Comencemos para darle órdenes a la tripulación. Sin energía no habrá nada que funcione en el submarino. Comienza por ordenar que enciendan el reactor. Abra la interfaz de las órdenes con el botón central del ratón. Ordena que enciendan el reactor. ¿Y cuál es? Manejar. Mantenimiento. Este. Arma. Manejar reactor. ¿Cuál es? Este, ¿no? Apagar. Enciendar. Genial. Recuerda que los capitanes deben infundir respeto y obediencia. Por eso llevan un arma de fuego. Nuestro último ingeniero, Steve Dolittle, dijo que va a dispararme. Ajá. En fin. Su primo se fue poco después. Bueno, vamos a ordenar que sea con un poco de mantenimiento. ¿Te parece? Ordena cargar la fuga. Muy bien. Ah, va. La fuga. Mantenimiento. Vale, la fuga, coño. A ver. Este. Vale. Y ahora los dispositivos electrónicos. Mantenimiento. Electrónico. Oye, esto parece más guay que lo hace el mecánico, ¿no? Y ahora que ordena que arreglen los dispositivos mecánicos. Y no. No te vamos a dar un arma todavía. Te tienes que graduar primero. Así que vamos a ello. La madre. Mec-mec. Bien sabe que la necesita. Hablando de armas. Hagamos que estén operativas. O sea, yo creí que esto iba a tener una historia de terror o algo. Creí que era otra cosa. Ordena que usen la torreta de abajo. O no, lo ordeno. Ahora mismo. A ver, esto qué es. Movimiento. Emergencia. Emergencia. Manejar arma. Cañón de Gauss. Torreta de abajo será esto, ¿no? Esto cubre lo básico. Ahora el examen. Desatranca la estación. Y llévanlo al puesto avanzado próximo. Y ya te habrás graduado. Buena suerte. Venga, vamos a llevar la navecilla para allá. Que claro, también está este juego orientado al tema de multijugada. Lo que está por aquí, ¿no? A ver, esto. Esto. Ah, desde aquí. Vale, pues venga, vamos para allá. Muy bien, vamos a llevar el submarino donde lo llevamos. Puesto avanzada. Para allá, ¿no? Vamos para allá despacito. Vamos más rápido. Alternar batería. Bobina esto, ¿qué es? Informar de incendio. Vale. Vamos despacito. No puedo alcanzar súper condensada. A ver, sonar. Vamos despacito. Mira, 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 mira. Fera un poco, fera un poco. Espera un poco, que nos vamos a traer ya. Espera, 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 espera. Eh, hostia, me he pasado un montón, ¿eh? A ver, si podemos correr. Ahí despacito. Ya, pues está chulo, ¿eh? Lo decapitamos la mano. Yo no quiero ser mecánico. Yo no quiero ser mecánico. Atracar. Contra, había atracado. Ya está, ¿no? Se ve mejor. Vea, pues ya somos capitanes. Lo que me falta, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar una partidilla. Deliente. Madre mía, pero bueno, ¿por qué son tan feas las mujeres? Siglo 21. Unos investigadores descubrieron que bajo la helada irradiada en superficie de una luna de Júpiter, llamada Europa, se extendía un vasto mar que albergaba vida microbiana. A este descubrimiento, el primer vuelo espacial tripulado llegó a Europa y corroboró que, en efecto, la luna albergaba algo más que vida. Albergaba una fauna compleja y hostil, además de la vida salvaje. Los investigadores afrontaron terribles dificultades debido a la peligrosa radiación emitida por Júpiter, así como al frío intenso y la tremenda presión del océano europano. Europa, ¿no? Eso está bien dicho, ese gentilicio. Europeo, ¿no? Si es la luna de Europa, será europeo, porque europano. O sea, que viene de... Bueno, entonces estamos en una especie de submarino, pero en la luna de Europa. La luna de Europa, la luna de Júpiter. El cromo, el 1111. Se fue desligando cada vez más de la Tierra. Hace 50 años que se perdió todo el contacto y desde entonces no llegaron más nada de suministro. De todas maneras... De todas maneras, no está mal. Se podía... Ese neologismo, al fin y al cabo, no existe, ¿no? Población en la luna de Europa. Y para diferenciarlo de la población europea, pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Yo estoy a favor de los neologismos españoles. Si en español es de origen español y tiene sentido en español, pues, yo voto. ¿Qué palabra que os inventáis? Mientras tenga sentido y descriptivo. O sea, la palabra defina bien el contenido. Entonces, aquí europano, suena un poco a culo, pero... Ah, claro, no huele a aquello a metano. Venga, vamos a seguir. Pese a todo, los colonos presentes de la Tierra fueron capaces de construir para puentes avanzadas habitables en los que se ven desarrollar un nuevo estilo de vida paleta. Ya lo hemos leído. Los viajes y vehículos subacuáticos son clave en esta nueva sociedad para explorar nuevas zonas habitables, habitables, proteger a los ciudadanos de los ataques de las criaturas y establecer líneas de suministro entre las estaciones a medida que la humanidad se adentra cada vez más en las profundidades para huir de la letal radiación de la superficie de Júpiter. La vida de un tripulante a bordo de una de estas submarinas lucrativa pero peligrosa y a menudo corta. Decidiste reunir una tripulación. Gracias a tu nuevo submarino de clase Dugong, atracado en Midwater, en el otro ocío, ¿no? Aguas que dulces, aguas dulces. Las aguas de Europa se abren ante ti. Explora, ayuda a las colonias que se expandan y dispone de este lugar como mejor te parezca. Oye, vos, tiene buena vista. Dice, yo voto para que vuelva a Rimada, que está muy rica. Tú estás loco. Rimada está loca. Está como una... Bueno, estamos aquí. Lo primero. Bodyhardy, por fin tenemos la oportunidad de salir de aquí. ¿Puedes creer que como hay tan poca gente que quiera tripular un submarino, nos dieran unos nuevos? Vale. Vale, este tío que... Capitán. Arturo Mecánico. Vale. Me parece que no hay una trampa. Yo no veo ninguna. Es la oferta, vale. Muy bien. Obtener suministro para el primer viaje. Las barras de combustible son indispensables. Un submarino no se mueve. Debemos conseguir de sobra. Vale. Eso ya lo sabemos. Claro, da lo por hecho. Tenemos que encontrar la forma de conseguir dinero. Y creo que podemos ser cualquier ingeniero. Pero conseguir dinero me parece que se puede hacer hablando cositas. A ver. Poto izquierdo. Caja de combustible de enlaces de pulso. Una caja de químicos organizados. Y un... Una lente de enfoque útil para producir ráfaga intensa. Bueno, pero esto está bien, ¿no? A ver si podemos arreglar algo. Vale. A ver. Está encendido. Vale. Lo encendemos. Vale. El mecánico. A ver, capitán. Encuentra la forma de conseguir dinero. Encuentra la forma de conseguir dinero. Encuentra la forma de conseguir dinero. Pero lo de la pasta. No hemos aprendido cómo hacerlo. No nos han dicho nada. Va así este... El ingeniero y el mecánico. A ver, el mecánico. Yo creo que el mecánico es el que tiene la clave de... Bomba pequeña. No, 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 no. Esperen que se mata. Vale. Aquí ni nada. Tía, pero no sé exactamente Cómo le he conseguido dinero Acá Sube para arriba ¿Cómo sube? Es súper sexy Pero de aquí hay algo, ¿no? Armario, cero, ventanilla Pues me faltaría el tutorial De lo de la pasta Porque de médico lo hemos hecho De capitán también A ver si podemos llegar a la estación Ah, vale, estamos en la estación ya, ¿no? A ver si encontramos Pone cambio de submarino No, no quiero cambiar de submarino A ver si este sabe algo de conseguir pacto, ¿no? Sara Hapton No, no podemos hablar con él Con Sara Él o ella No supongamos De constructor Botón izquierdo Dios, tú, qué pedazo de... Puedo meter todos los problemas molestos En un señuelo Te ha cambiado de... No, no Renato, pero vamos a ver Si yo soy Arturo Te acabo de cambiar A ver si por aquí hay... A ver si por aquí hay... Armario, cero... Ah, me puedo sentar y tú Vámonos Esto sienta Bueno, voy a tener que salir Ah, mira, ahí están los objetivos Espérate Vamos a hablar con... La persona A ver si me dice Cómo conseguir pacto Tú, qué pasa Barra de combustible Vale Este me vende Pero yo no he vendido nada Tengo 4.000 Pero yo lo que quiero... Que, que, que Tengo que vender Pero te voy a hablar con el de arriba Y si no... ¿Por qué subes las escaleras así? A ver... A ver Este que me cuenta Espéntame No puedo hablar con ella Ahora Le vendimos algunos materiales básicos de construcción Al puesto de avanzada Pero se los tenemos que entregar Es un trabajo simple y perfecto para los otros ¿Qué me dice? Pues claro Misión de bloqueada Transportar el material del puesto de avanzada minero Vale Ya tenemos conseguido Basta que es una misión, eh No es negociar ni nada Es conseguir... Hace la misión Consigue suministro para el submarino Venga, pues vamos a comprar suministro Toma, toma Toma la escalera Eh Lo de la escalera Es algo súper erótico Este que vende cosas Guays Ahí Vale, necesito Tengo cuatro mil Barra de combustible ¿Y cuántas tengo que comprar? Una Todas las que pueden Taca de combustible Que diferencia entre una cosa y otra Y esto Combustible para la herramienta de soldar Tremenda carrera de fangoraptores Creo que Hacer competir al fangoraptor es cruel Pues el jinete de fangoraptor por el que aportó terminó de obra Vale, vamos a comprar A ver Comprar Vender ¿Qué puedo vender? ¿Submarino? Antibiótico Ah, pero esto ¿Y qué hago? ¿Compro de esto? ¿No? Barra de combustible ¿Esto es para vender? Para comprar Barra de combustible Tengo nueve Una barra De uranio Salen al redactor Pero si voy a comprar ahora esto No voy a comprar Lo compro Los suministros comprados se entregarán en tu submarino cuando abandones Coric Linea Muy rico Pero te puedo comprar más tancas de esto Esto es lo que yo tengo en submarino Esto no es nada más Y de armas Ah, vale Que tengo que seleccionar cada cosa Tancas de combustible Puedo comprar más No puedo comprar más Vale Se supone que ya está Tenemos todo lo que necesitamos Ahora salid de la estación Venga Vamos a hacer la primera misión Que claro Te lo ponen Da la sensación de que es más Más complejo de lo que luego es A ver ¿Dónde está el capitán? Capitán Capitán Venga Ahí está el capitán Bueno, espérate Vamos Vamos a montar Este no lo vamos a dejar fuera ¿No? Del club este Venga 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 Hombre, es muy increíble No es la animación De bajar las escaleras A ver ¿Dónde está mi submarino? Por favor ¿Está mi submarino? ¿Estoy montado ya o no? Sí, estoy montado Bueno Vamos a hacer el capitán Nosotros somos el capitán Capitán Venga Voy a ir a meter todos mis problemas Venga Vamos a encender el motor Conejar Creo que está encendido ya No hace falta Se encendió el motor Pues yo creo que ya está ¿No? Vamos Vamos A Desatrancar Y el objetivo Relacionar misión Y abandonar Espérate un momento Está interesado De abandonar ¿Dónde está la misión? No sé cuál es la misión A ver si la pone aquí Vale Tenemos que Estación de Milno Colonia Fortificación De Nova Moscova Moscova Esto de avanzada militar ¿Dónde tenemos que ir? Relación minera Neutral Codificación Coalición de Europa Vale Hay que Vamos a lo más fácil Pero ¿Dónde está la misión? Está la misión Transportar material Ahí ve Tenemos que ir hasta allí Dice Transportar material De puesta avanzada Vale Hay que transportar Un envío de material De construcción Hasta la estación De Birnwald El jefe de tripulación De la tripulación Está dispuesto A pagarte 800 marcos Por la moneda Marcos La voy a pagar En euros En euros O en pesata Hay misiones disponibles Pero no seleccionaste ninguno Seguro que quieres No Yo creía esa misión ¿Lisa? Vale Coalición Europa Separatistas Jovianos Pequena organización Subterránea Que quiere una sociedad Más democrática Por todos los medios Ya Fuese una resistencia mínima O El terrorismo A gran escala Hostia Me pueden poner una bomba A ver Entuza Que soy una entuza A ver Venga Vale Venga Interfaz de órdenes A ver Encender Esto Yo creo que ya está encendido Transportar material Ha puesto la avanzada Minero Y hay que transportar Un envío de materiales Vale Muy bien Venga Vamos a Mantenimiento Manejar reactor Vale Manejar Mantenimiento Reparar sistemas electrónicos Eléctricos Que digo Si señor Pero Que tengo solamente uno Para el momento Vamos a coger Este Ah bueno Bueno Venga Vamos a Vamos a Vamos a Ah Pero es que estamos Sin atracar No entiendo esto Porque empezamos así Como en manual Bueno Mejor vamos En piloto automático Ahora Por donde Podemos salir A ver Por donde Podemos ir Aviso de alimentación Insuficiente Vale Piloto automático Mantener posición Ahí Mantén posición Vale Alimentación Insuficiente Vale Vamos Al ingeniero El mecánico El ingeniero Era el que se ocupaba De esto Pero bueno ¿Y por qué está Esto así? De manual A ver Vamos a ponerlo Ahí Ahora Ahora sí Ahora sí Venga Vamos Capitán 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 La La Venga 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 Vamos Arreglado ¿No? Última De la Leche Que podían En vez De Manual Pide 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 Que no me quiero Volver A extra Ya Vale Y por donde Leche Tenemos Que Por aquí ¿No? Será Por arriba Por aquí Abajo ¿No? Toda la Pinta Abajo Por la Más cerquita. Y para este viaje me cobran pasta. Estamos al lado prácticamente. Cuidadito, cuidadito. No voy a poner la dirección manual. Porque como no controlo bien. Qué caros son los cigarrillos hoy en día. Qué buen comentario. Para un submarinista. ¿Cómo se dice? Alguien de una tripulación submarino. Un submarino. Porque claro, marino marinero. Un pescador pescador. Un barco de pesca. Pues pescador. ¿Eso qué es? ¿Eso azul qué leche será? No, para arriba. Nosotros vamos a la estación. Se parece un bicho, ¿no? No. Un bicho. Por ahora vamos bien. Pues vamos a cumplir la primera misión al menos. Claro, si voy con este sonar. Ya estoy ahí cerca. Y ahora vamos a cumplir la segunda misión. Vamos a cumplir la segunda misión. Y ya está. 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 Bien Lo he hecho, ¿no? Puesto, no sé qué Coalición, transportar material Lo he hecho, ¿no? Bien Y antes he reventado el submarino Pero no hemos hecho la primera misión No se ha muerto nadie Así podemos contratar a más gente Y ir mejorando un poco el barco El barco, digo, el submarino